Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos a segundos para que esta pólvora que está aquí a mis espaldas le prenda juego, como decimos comúnmente en los pueblos. Me encuentro en el barrio Torondón y es que este día es dedicado al barrio Torondón, lugar donde yo crecí aquí en esta cuadra. Miren, por eso me siento orgulloso de estar aquí a esta hora completamente en vivo. Y aparte, hable como habla, está patrocinando la Feria Patronal y también al barrio Torondón. Hoy estará a partir de las 7 de la noche Mariachi y los Salcones, también Silver Star y Orquestas Delicias en tres tarimas diferentes en la Plaza Central León Alvarado. Se imagina qué espectáculo y hable como habla, estará tramitiendo completamente en vivo. Pero venite, Samuel, vamos a hablar con la gente aquí en este lugar para que podamos hablar con ellos y saludarlos a todos los de su pueblo. Aquí, hombre, véngase. Esto es el barrio Torondón. Mire, Toñín, usted que es originario del barrio Torondón, estamos en vivo. ¿Vamos a mandar saludos? Sí, un saludo para todo Comayagua, un saludo para la gente que nos visita. Y qué bonito, pues que volvimos otra vez a estas acciones que la gente pues lo espera. ¿Cuántos años tiene usted de vivir aquí en el Torondón, Toñín? Va, desde que nací vivimos acá. Va, que queremos mucho este barrio. Y bueno, aquí está la familia, los amigos y toda la gente. A la mera tose le damos juego a todo esto. Gracias a José María Martínez, que es el que lleva la iniciativa de todo esto. Gracias, Toñín. Muy reconocido aquí en Comayagua. Véngase. Aquí hay mucha gente. Don Julio Berrío, ¿cómo está aquí? Ya estamos a pocos segundos para echarle juego a estos puentes. Bueno, gracias a usted, periodista. Gracias, HCH. Hoy estamos acompañando al diputado Chema Martínez porque él ha sido muy fundamental conmigo. Y me alegra tener que decirle que estamos hoy acá en el barrio Torondón acompañando en esta gran quema de pólvora que es algo fenomenal aquí en el departamento de Comayagua. Y nosotros lo sentimos alegre, Lenín, como alcalde Benítez de San José del Potrero, acompañar acá a Comayagua en la feria patronal. Le va, como decimos en los pueblos, le va a traquetear hoy esa quema de pólvora. Es una quema de pólvora inolvidable que él siempre hace todos los años, así como lo hace también allá en el municipio de San José del Potrero. Y por eso estamos hoy aquí con él. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Estamos a segundos para echarle juego a estos puentes. Háblenmele a don Carlos. Háblenmele. Vamos a hacer mi discusión. Aquí está. Véngase. José María, a pocos segundos. Estamos en vivo para echarle juego a estos puentes. Estamos a siete minutos para las doce del día, hora que inicia la festividad del barrio Torondón de Comayagua. En la noche que habrá en la plaza central. Sensacional. Tenemos preparado algo espectacular por el pueblo de Comayagua. Recordemos que el año pasado no hubo quema de pólvora y es toda la celebración. Así que el pueblo de Comayagua espere un shock sensacional, espectacular. Habrá seguridad para todo el pueblo de Comayagua. Así que a disfrutar de esta gran noche. ¿Casi una hora de pólvora será hoy? Tenemos más o menos cincuenta minutos, una hora, lo que será la celebración del barrio Torondón. Y luego de esto un gran carnaval. Tenemos tres conjuntos. Tenemos en la plaza central lo que es los halcones y lo que se invita a estar. Y la plaza de Francisco a delicias. Así que habrá un shock espectacular musical. Muchísimas gracias. Y agradeciendo al barrio Torondón, José María Martínez. Y hable como habla también porque está apoyando esta feria, el Torondón, Chema. Un saludo a Dardo Malonado. Gracias por habernos patrocinado lo que es Buenos Halcones. Él es de Comayagua y un saludo muy especial. Cheque, cheque. Vamos a ver pues. ¿A qué hora le echamos a vos estos cuentes, compa? No, de acá a las 12 en punto. ¿Mera 12 en punto? Mera 12 en punto. ¿Usted es de la paz? Soy paseño. ¿Ustedes son los que hacen estos cuentes? Nosotros los producimos. ¿Este es pura bomba? Pura bomba. ¿Y en la noche qué habrá? ¿De luz? De luz hay una cantidad suficiente. ¿Cuántos minutos habrá en la noche que me pongo? Ah, 40, 50 minutos. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Cheque, caminemos pues. Vamos a darle tiempo porque a la mera 12, ¿va? Le prendemos huevo. Caballero, ¿va a ver los cuetillos aquí? Ah, sí, con mucho gusto. Ese es precisamente el objetivo de que quiero divertirme un momento. Un ratito, ¿va? Un ratito. Está bueno. Esta es la barriada del Torondón. Mire, camina, Samuel. Y aquí vivo yo, pues. Como no me voy a sentir orgulloso yo de estar aquí. Dígame, ¿va usted? ¿Somos Torondón, va? Claro que sí, Torondón. Y los cuentes aquí lo va a ver usted o se va a encerrar. Aquí nomás lo voy a ver. ¿Para qué me voy a encerrar? Cheque, vamos a caminar pues. Porque ya le van a encender juego a estos cuates en este momento. Hable como hable, estamos en vivo. ¿Van a mandar saludos? Sí, a tu papá y a tu mamá. A mi mamá, Heidi, Giselsorto Flores, a mi abuela y a toda mi familia. ¿Hasta Tegucigal? Sí. ¿Andan paseando aquí? Sí, aquí. ¿A la colonia? A la colonia 21 de octubre. ¿En Tegucigal? Sí. Ahí está, miren, miran HCH aquí. Y yo estoy contenta porque estoy con mis yetos. ¿Me vienen a visitar, mamá? Me vienen a visitar, sí, estoy contenta. Papá, pues, los alistamos, pues, porque ya viene la tirancina de cuates, compa. ¿Ya van a tener estos cuates aquí? Sí, hombre, sí. Ah, un saludo para la mera, la mera fiera, Eduardo Maldonado. Somos fans de ustedes, ya saben. HCH traen la noche a los halcones en el parque, compa. Ah, bueno, ahí vamos a estar. Ahí nos vamos. Y vos, Lenín, ¿qué onda? Pero no voy a beber usted. No, 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 no bebemos. No bebemos. ¿No bebemos? No, hombre, no bebemos. Pero en Pascón porque se le cae, ¿verdad? Vamos a seguir hablando con la gente del Toranompe. ¿Vamos a mandar saludos hasta Olancho? Sí, estoy mandando saludos hasta Catacama, Olancho. A toda mi familia allá, a la familia Escobar. ¿Hasta Olancho? Hasta Olancho. Y a caridad, a aquella señora. ¿A qué es la doña Elena? ¿A doña Elena Romero? A doña Elena Romero, que, aunque no me quiere, pero aquí estoy. Bueno, ¿y usted, caballero? No, es la primera vez que voy a ver la quema de fútbol. Lo he visto solo por la televisión, pero hoy la... Pero ahorita la va a ver en vivo. En vivo, en vivo, así como estamos. ¿En vivo? Sí, sí, en vivo. Sí, aquí, mire, vamos a alistarlo aquí, ve. Samuel, ubicáte ya, ubiquémonos ya, porque dentro de unos segundos le echan juego aquí, ve. Mándelo, pues. Un saludo para César, como somos grandes admiradores de ella también. No se enoja a su mujer. No, no se enoja. No se enoja a usted que saluden a César. No, no, no. ¿No se pone celosa? No, no. No, no. Está enojada, mire. Bueno, ahí está, a segundos, mire, para que le prendamos fuego a esta víspera del barrio Torundón en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. ¿Y por qué estamos aquí en vivo? Porque hable como habla, es el patrocinador de aquí. Y van a patrocinar esta feria. Esta noche tenemos los halcones, delicias, y Silver Star completamente en vivo. Así que, ¿cuánto falta? Vamos a ver, pues. Faltan segundos. Nos preparamos, dicen aquí, pues. Vamos a ver. Nos preparamos a mantenerse en un lugar seguro. Nos preparamos. Pocos minutos ya. Señoras y señores, pónganse en un lugar seguro porque comienza... ¡Vamos con esta quema de pólvora, pues! Comienza en este momento la almorada del barrio Torundón. Completamente en vivo. Hable como hable en el barrio Torundón. Mire qué bonita la feria de Comayagua. Tradiciones, tradiciones bonitas de nuestros pueblos. De mi cuadra, de mi barrio. Mira quién decidió, pues. Como no va a entrar orgulloso, va a la mano. ¡Vamos, pues! Arranca la quema de pólvora en este momento completamente en vivo. Este es el barrio Torundón. El barrio Torundón, papá. Faltan bombas aquí, vamos a ver. Aquí van las bombas, miren. Esas son las que retumban, miren. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto miden estas bombas, compás? Cuatro pegadas. De grueso. ¡De bombas! Sí, bombas. ¡Echa en la paz! ¡Echa en la paz! Adrián Martínez, este es el Torundón. ¿Qué vamos a ver en la noche? Bueno, Lenín, pues. Tenemos a las ocho en punto. Una sensacional quema de pólvora. Show de luces. Y seguido de esto, pues. Tenemos en vivo a los Silver Star. Delicias y los halcones. Ahora bien. ¿Ahorita es la víspera, va? Claro, esta es la víspera. Ahorita estamos recibiendo nuestro día, Lenín. Y bueno, felices, contentos de estar celebrando un día más en nuestro querido barrio. Adrián, más conocido como Jan. ¡Fuepa en la bomba! ¡Mire, mire, mire, ve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juéganme! ¡Juego, María! Ahí está, mire. Compañeros en estudios. Esto es el barrio Torundón. Completamente en vivo. En la víspera de la vida. Inveculada Concepción, compañeros. ¡Juego! ¡Un aplauso, Torundón! ¡Un aplauso, Torundón! Compañeros, con esta bonita actividad, retornamos de Estudios Principales. ¡Mire qué gentil, Jevino! ¡Mire! Completamente en vivo a esta hora el almuerzo. Adelante, Estudios Principales. Más adelante, haremos un contacto con la salida de la Mojiganga, compañeros. Muchas gracias. Gracias a Lenín Acoste, lo que estamos viendo en este instante en Comayagua. Hay gente que se está preguntando aquí en las redes sociales. Ya, Milagro, más adelante nos va a dar lectura a los mensajes. Pero, ¿por qué queman polvo ahorita? Tradiciones. Tradiciones, correcto. Y lo importante es que mantengan normas de seguridad para que no resulte a la persona afectada. Que estén disfrutando de un buen momento, pero siempre con las medidas de seguridad. Así es, y realmente yo creo que los hondureños, siempre lo he dicho, vale la pena que tengan estos espacios donde puedan disfrutar con las medidas de precaución necesarias y que tengan un momento a menos. Las familias hondureñas se lo merecen, las familias se lo merecen realmente. Esa gente de Torundón, imagínense que va a estar tenis a van, los actuales... Mire, García, García dice aquí, antes de irme, son hipócritas los de HCH y no es que es prohibido doble moral. En algunos municipios es prohibido, no en todos, en Comayagua evidentemente, como lo estamos viendo, no. Y estas son actividades programadas para disfrutar las familias hondureñas. Además es pólvora controlada, estábamos viendo, exacto, y las personas que estaban participando... ¿Advirtieron? No, además de que advirtieron, ya se sabía quiénes lo iban a hacer, pues. Claro, estaban organizados, ¿verdad? Y también nos dijo Lenín de que cerca pues hay extintores. Pero, déjame, pero me admiro a esa gente de Comayagua como de fiestero. Todo se dormía día y vamos para adelante. A la hora que sea, ellos están ahí, por supuesto, HCH, las cámaras y micrófonos de HCH. Así es, bueno, ya vamos a ir con Milagro Flores.